¿Cuáles son los sentimientos de la República Dominicana? ¿Qué significa Néstor Che García? ¿Qué significa Néstor Che García? ¿Esa confianza que te ofreció? ¿Cómo te sentiste con ellos? No tengo confianza inconscionalmente. O sea, no creía que un entrado se atreviera tanto. En momentos que la ve el partido, entrame, ponme en el juego. Y déjame ser, déjame fluir, que eso es algo que no todo el entrenador te deja fluir, porque o sea, te ponen, no puedo hacer esto, no puedo, tiene que jugar en esta forma, o sea, yo juego mi juego, yo sé de lo que estoy hecho, como siempre lo he dicho, y él confía plenamente en mí, yo no lo he defraudado. ¿En tu enfoque ahora, con tu equipo profesional, con el Real Betis? Bueno, ahora es tratar de mantener con la liga, tratar de ganar los partidos lo más posible, y hacer un buen trabajo, que es seguir luchando en el entrenamiento, compitiendo, y mostrando ese lado alegre de mi juventud, que yo simplemente disfruto del juego, y eso es algo que se transmite mucho. Un mensaje del niño prodigio a la gente de dominicanos en basquet.com No, que sigan apoyados, que sigan tan bien, un abrazo a todos y los quiero mucho. Bendiciones ya.